Estoy vivo y he sorprendido las estrellas en el alba. Mi compañera continúa durmiendo y lo ignora. Mis compañeros duermen todos. La clara jornada se me revela más limpia que los rostros aletargados. A distancia pasa un viejo camino del trabajo o a gozar la mañana. No somos distintos. Idéntica claridad respiramos los dos y fumamos tranquilos para engañar el hambre. También el cuerpo del viejo debería ser sano y vibrante. Ante la mañana debería estar desnudo. Esta mañana la vida se desliza por el agua y el sol alrededor está el fulgor del agua siempre joven. También los cuerpos de todos quedarán al descubierto. Estarán el sol radiante y la rudeza del mar abierto y la tosca fatiga que debilita bajo el sol y la inmovilidad. Estará la compañera un secreto de cuerpos. Cada cual hará sentir su voz. No hay voz que quiebre el silencio del agua bajo el alba y ni siquiera nada que se estremezca bajo el cielo, sólo una tibieza que diluye las estrellas. Estremece sentir la mañana que vibre, virgen, como si nadie estuviese despierto.